La verdad que muy contento, feliz por la temporada que logramos en el club, con mucha confianza también y con muchísimas ganas de sumarme acá al equipo de los Pumas, reencontrarme con todos los chicos y poder disfrutar y aprovechar de esta gira. Muy bueno, muy lindo. Hacía bastante tiempo que no los veía, así que fue un lindo reencuentro con ellos y ya empezamos a entrenar, ya nos sumamos a los entrenamientos, a lo que venían haciendo y siempre es muy lindo volver a ponerse la camiseta de los Pumas y volver a vivir lo que se vive cada vez que uno se pone la camiseta. Estuvimos viendo un poco de Rumania, la verdad que son un equipo muy duro, muy físico, son muy frontales, así que creo que el equipo va a pasar por ahí por dominar el contacto, dominar el centro de la cancha y a partir de eso creo que se nos van a empezar a presentar oportunidades. Como te dije, son bastante frontales, así que tenemos que estar preparados para lo que venga.